¿Qué es la competencia? Entramos en la cuenta regresiva, como diríamos. Creemos que ya los atletas están entrenados para esta competencia tan esperada, no solamente para nuestra ciudad, sino también para la región y los distintos puntos del país que nos visitan para este evento. Y también para nuestra ciudadanía que año tras año alienta a los atletas, a los deportistas y una oportunidad inmensa de poder participar también de alguna forma muchas personas que no pueden correr también caminando o haciendo carreras más cortas. Así que es una enorme satisfacción estar lanzando esta corrida, como la llamábamos, y que hoy la llamamos corrida, bueno, un nuevo nombre dentro de esta nueva impronta que le da la Secretaría, como 10K, esta famosa corrida que se conoce también en distintos puntos del país, como la corrida Ciudad de Reconquista. Y es algo muy, muy entusiasmante para nosotros estar ya participando en esta etapa final para ya próximamente estar participando también del evento. Así que las felicitaciones a todo el equipo de trabajo. Sabemos que viene haciendo un trabajo a conciencia y que se ha generado mucha expectativa. Nos han llamado de algunos puntos del país donde van a, si Dios quiere, estar participando, de otras provincias que quieren estar presente en este evento. Así que las expectativas están puestas. Hoy día ya ha trascendido y lo que nos queda es llegar a la fecha del evento y poder recibir a los atletas, pero también que nuestra ciudadanía siga disfrutando de esto, alentando a nuestros deportistas, que algo creemos que no será en otras ciudades y algo que debemos cuidarles y hacerlo crecer. Así que muchísimas gracias a todo el equipo, a todos los oficiantes, a todas las personas que están poniendo su granito de arena para que esto siga creciendo día a día. ¡Gracias!